Ciencia y tecnología están siempre presentes en nuestro pensamiento, por eso Verde y Azul nos traen novedades fantásticas. No se la pierdan. Bienvenidos a su noticiero Verde y Azul. Esta semana la astronomía celebra un gran descubrimiento. Existen más planetas como el nuestro, así lo confirma la BBC en su portal de noticias. Un grupo internacional de astrónomos anunció este miércoles el hallazgo de un sistema estelar con siete planetas de masa similar a la Tierra. Tres de los cuales se encuentran en una zona habitable y podrían albergar océanos de agua en su superficie. Los planetas se encuentran a diez años luz de la Tierra. Orbitan alrededor del Trappist-Guan, una estrella de poca masa y fría. El sistema descubierto tiene el mayor número de planetas del tamaño de la Tierra, así como el mayor número de mundos que podrían contar con agua líquida en superficie hallados hasta la fecha. Los planetas cuyo descubrimiento apareció en la revista Nature fueron detectados usando el telescopio espacial Spitzer de la NASA y varios observatorios en Tierra. Nos esperamos la próxima semana con más noticias en nuestro mundo verde y azul. ¡Suscríbete al canal!